Corremos el riesgo de perder este arbitraje, el gobierno regional va a pagar 220 millones y a través de este convenio el Ministerio de Agricultura dice no, yo no me meto con ese tema del arbitraje, ese es un tema del gobierno regional de Arequipa. Justamente en nuestros estudios está el señor Juan Carlos González, él es presidente de la Coordinadora Político-Social de Arequipa, para hablar sobre este tema de Mágenes y UAS2. ¿Qué tal señor Juan Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y agradecerle también por la participación donde puedan escuchar la voz de la sociedad civil y en especial cuando nosotros tuvimos la esperanza de tener proyectos de desarrollo para Arequipa que puedan generar proyectos opuestos de manera directa. Ahora, ¿cuál es la postura de ustedes? No entiendo que ha habido también una movilización, protestas, pero a ver, acabamos de escuchar el alcalde, dice que ustedes están mal informados, dice que hay organizaciones sociales mal informados, que él ha estado en el diálogo, el alcalde provincial también de Cayuma ha estado y que están mal informando a la población porque él dice que no va a ser así, que el gobierno no es el que va a hacer una repartija, es lo que acaba de declarar el alcalde de Mágenes, Pedregal. Aquí tengo el acta de reunión, y en este acta de reunión participan, no participan ni siquiera ministros, participan funcionarios de tercer nivel del gobierno central, y efectivamente participa el gobernador, el alcalde provincial de Cayuma, que a propósito ha tenido que pedir perdón al pueblo de Cayuma. Claro, retrocedo, pero a pesar de que el alcalde de Mágenes, Pedregal, le dice que no se haga porque él ha estado presente. Mira lo que dice, transferir la titularidad del proyecto integral Mágenes Iguas II, Mágenes I, puesta en punto, represa de la cuenca intermedia, Mágenes Iguas II, del gobierno regional de Arequipa al gobierno central, a fin de realizar todas las acciones necesarias para su implementación. La titularidad, entiendo que esto va a abarcar la administración. Así es, no hay que ser muy didáctico, pero va a tener la titularidad de la administración. Ahora, dentro de esa supuesta mesa de diálogo todo, ¿el gobernador hizo la tingencia en algún momento que la administración la mantendría el gobierno regional? Miren, por todos los medios de comunicación comenzó a circular este convenio, este convenio que ha sido elaborado por el Ministerio de Agricultura y que se trasladó al Ejecutivo del gobierno regional de Arequipa. Para que sea evaluado. Así es, para que sea evaluado. Cosa, este convenio no ha llegado. El día de ayer tuvimos una reunión con el consejero regional, César Guamantuma, que es el presidente de la Comisión de Infraestructura. No lo han debatido del Consejo Regional. No lo han debatido, y es más, ni siquiera tienen este borrador. O sea, el gobernador ni siquiera se ha dado la molestia de transferir cuando es el propio Consejo Regional quien tiene que tomar la decisión si se transfiera o no se transfiera. Las opiniones están divididas en los consejeros. O sea, en ese instante, el órgano encargado de decidir si se transfiere o no se transfiere este proyecto al Ejecutivo Central, es justamente el Consejo Regional. ¿Usted cree que tiene algún interés en particular? Entonces, el alcalde de Mágenes Pedregal, porque lo acabamos de escuchar, le dice que ustedes, hay grupos de seres que malinforman a la población y él está garantizando que no va a haber esa repartida, no va a haber. O sea, él lo acaba de decir, ¿no? Pero es un comentario de él. Pero yo me estoy refiriendo al acta que él firma. Porque él ha estado presente... Donde se entrega la titularidad de Mágenes 2. Así es, se entrega la titularidad. De Mágenes 1 y Mágenes 2, por cierto. Así es. Y como le acabo de mencionar, cuando comienza a circular este convenio, en este convenio, ¿qué le dice? Entrégame la titularidad y todo, pero los arbitrajes que se generen, producto de la cancelación del contrato, lo asume el gobierno regional. O sea, en este instante, ¿cuántos millones está pidiendo Cobra? Son 220 millones. Porque un arbitraje vas a ganar o perder. Y si tú pierdes, tienes que reponer a Cobra lo que ellos se van a ganar. Bien, imagínate... Hay una penalidad. Si nosotros corremos el riesgo de perder este arbitraje, el gobierno regional va a pagar 220 millones. Y a través de este convenio, el Ministerio de Agricultura dice, no, yo no me meto con ese tema del arbitraje. Ese es un tema del gobierno regional de Arequipa. Es decir, asumen un proyecto, pero con relación a las posibles causas, consecuencias que se podrían dar económicas... Ahora, pero también, del otro lado, ¿cómo asumirlo íntegro? Porque el gobierno central... Bueno, la culpa que haya habido malos gobernantes, que no hemos tenido el tino para ejecutar en su momento, tendría que cobrarlo el gobierno regional. Desde el lado del Ejecutivo, por supuesto. Porque si lo hemos del lado de la población, va a salir de nosotros también la plata que va a sacar del gobierno regional. Bueno, me hago una pregunta. Si ya ha habido corrupción, no hemos tenido los funcionarios capaces de poder llevar adelante este proyecto, ¿quién nos asegura que en el Ministerio de Agricultura no hay corrupción? Claro, pero para algunas personas ven más factible, con más proyección política y dinero, al gobierno central. Así es. Totalmente de acuerdo. Pero ahí hay un asunto, mira, Álvaro. De décadas de años, las regiones, las municipalidades han estado pidiendo una efectiva descentralización de funciones. Por parte del Ejecutivo se han descentralizado funciones, pero el presupuesto se ha seguido manejando en Lima. Claro, o sea, se va a tener un centralismo. ¿Qué es lo que están haciendo? Falta dinero para ejecutar este proyecto. Y si el gobierno central lo tiene, ¿por qué no lo da? Claro, pero a ver, es que acá quedemos en un entrampamiento también. Lo que está haciendo para mí como periodista y como gobernador, el gobernador regional es, no puedo. O sea, el señor Juan Carlos está diciendo, no puedo. O sea, Roel Sánchez está admitiendo que él ya no puede. O sea, él, no digo que otro gobernador no pueda, pero él con su equipo tira la toalla y no puedo. Dice, entonces, le entrego a papá gobierno para que lo culmine, para que lo termine, me voy a someter, y a ver si en lo que queda de su periodo lo pueda terminar, cosa que yo también lo dudo. No lo va a decir. Por el tema de tiempo, por la forma donde se ha quedado. Es triste porque se supone que este era un proyecto que nos entregan a los arequipeños para que lo hagamos por Arequipa, con cierto presupuesto y, por cierto, una ganga para cobra. Pese a eso, nos hemos entrampado cuánto tiempo con una adenda, que es la famosa adenda 13. Así es. Y después de todo ello, hoy por hoy, para sorpresa de muchos, el gobernador anuncia que lo entregará al gobierno central. ¿Detrás podríamos pensar que hay algún lobby? ¿Detrás podríamos pensar que hay algo más del interés natural que puede tener el gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que el interés de la venta de los terrenos. Hay un interés de la venta de los terrenos, hay un interés de las hidroeléctricas, y creemos que Roel con esta decisión está demostrando la incapacidad de poder gobernar la región arequipe. Si lo toma el gobierno central, ¿podríamos garantizar que esas tierras lleguen a manos de peruanos? Hoy no habría ninguna garantía. Yo no creo que habría ninguna garantía, porque a través de proinversión se tendrían que vender los terrenos al costo que ellos tomaran sus decisiones. Sea o no arequipeños, sea o no peruanos. Así es, efectivamente eso va a suceder, y que los hermanos de Cayoma, que con justa razón han comenzado a protestar y a exigir que de alguna manera se les repare, por las tierras que se están utilizándose en este proyecto, no van a tener acceso a las tierras que inicialmente se iniciaron hace 6, 7 años, donde se les entregó 3 mil hectáreas, pero sin el servicio de agua. Todos los compromisos políticos hacia atrás que han asumido los gobernadores, incluido este, quedarían de lado, porque estaríamos en manos del gobierno central. Y eso mismo se establece en el convenio que ha comenzado a circular en los distintos medios. Ahora, pero pensando en una ganadería, una agricultura, una agroexportación, porque se supone que tenemos que pensar en ello, ¿no? En las cadenas productivas. Cuando caen, porque muchos meten el cuco, que caen en manos de repente de arequipeñas o de pequeños agricultores, de repente no se logre esta gran exportación. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, nosotros lo que hemos mencionado, para empezar, estamos diciendo de que este proyecto, esta decisión del gobierno central debe ser socializado con los colegios profesionales, con las universidades y generar el debate. Es decir, que los profesionales comiencen a intervenir en aquellos proyectos que Arequipa necesita. Algunos le dicen a ustedes, pero dejen de poner trabas ya, no se pudo con Cora, al menos ha venido el gobierno, ya para rimémonos al gobierno la cuestión que salga, ¿ustedes qué piensan? Mira, ¿hace cuánto tiempo el gobierno ha querido tener este proyecto? No es recién este año, ha querido tener este proyecto desde años atrás. Y como lo estoy mencionando, creo que Ruil se ha convertido, en este instante se ha convertido, el peón del gobierno central, el peón de Dina Valor. ¿Pero entonces qué debería pasar? ¿Que lo asuma el gobierno regional? Nosotros hemos dicho en un primer momento, por la ley de transparencia estamos pidiéndole en este instante, a Autodema, al gobernador regional y al gerente general del gobierno regional, que nos alcancen toda la información real, en qué estado se encuentra este proyecto, el estado financiero, el avance de obras. Esperamos que nosotros nos contesten esta semana, porque de lo contrario nosotros... Bueno, por la ley de transparencia y plazos, que se tiene que cumplir también. Pero, a ver, ya siendo honestos, todos queremos el desarrollo de Májes 1, Májes 2, porque ya nos parece un cuento de nunca acabar, pero este gobernador pues no va a poder. O sea, ya seamos honestos, pueden encontrar ustedes corrupción. Se ha denunciado que Autodema es una gallina de voz, yo era en los gobiernos regionales. De hecho que de repente encuentren algunos presupuestos, cosas que no se hicieron todos. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que sea una realidad Májes 2? Por eso, dentro de esta sugerencia, dentro de este pedido, nosotros estamos pidiendo a Gustavo Adriacín, al Premier, que nos pueda recibir en Lima, y tener una reunión con el Ministerio de Agricultura, para que nos digan a ver en cuánto de plazo vamos a reducir la ejecución de este proyecto Májes 2. Porque Roel Sánchez no lo ha dicho. Ni lo ha dicho el alcalde provincial de Cayoma, ni lo ha mencionado el alcalde distrital de Májes. Májes 2 de Rega tampoco, sí. No lo están diciendo. No, solamente nos están diciendo que no, en ningún momento hemos firmado la administración de los terrenos, lo vas a ir manejando el gobierno central. Bueno, pero es que esto no está. Eso no es cierto. Entonces, lo que nosotros queremos es que el gobierno central, a través de la PSM, a través de esta cita que estamos sacando con ellos, nos informen en qué estado se encuentra este proyecto y cómo lo van a recibir. Que nos quedaríamos tranquilos si la administración, al menos, la mantiene el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Que se pongan limpios, que se pongan papel. Que lo digan. Así es. Que se diga. Claro, eso es algo importante porque las palabras, las buenas intenciones... Ahora, es cierto, ya yo creo que el gobierno regional de Arequipa no está en la capacidad de sacar adelante Májes 2, pero ojalá que estos millones que hacen falta lo ponga el gobierno, pero a mí me preocupa desde el lado de que hay muchas personas que hace años están luchando para tener sus terrenos en Májes 2. Ha habido compromisos políticos de un gobernador, otro gobernador, pero a la luz de las luces no hay nada en este momento y nada garantizaría ello. Entonces, podríamos caer de repente en no proteger a nuestros verdaderos agricultores, que ese sería muy lamentable, ¿no? Creo que debe ser la tarea fundamental del gobierno regional. Proteger a aquellos agricultores que durante años han estado pidiendo y poder tener acceso a un pedazo de terreno en el proyecto Májes 2. Ahora hay compensaciones que no se han realizado todavía. Inicialmente me recuerdo que en el año 2012, 12-13, cuando hemos estado peleando en el Tribunal Constitucional con Cusco por el tema de la construcción de la represa, hubieron compromisos que solamente a través de pre-inversión se podía vender el 60% y el 40% debería estar para los agricultores sin tierra. Bueno, veremos ahora qué resuelve. Ustedes, cuando han estado cerca al gobernador, han podido tener una reunión privada o con él, han llegado a tener una reunión con Rodel Sánchez. Mire, nosotros el año pasado tuvimos dos reuniones y le pedíamos a Rodel Sánchez que este tema del proyecto Májes 2, la petroquímica, el gasoducto, el puerto Corío, la transsocial, lo tratemos. Pero mira, nos hemos firmado, incluso hay una resolución ejecutiva donde se forma esta mesa de trabajo y Rodel Sánchez ha escapado, ha escapado, pese a que lo ha firmado. Pero creo que como yo lo he mencionado, a través de lo que ha pasado durante los últimos meses, mira, autopista Arequipa-Lajoya, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Puerto Corío, le han dado el gobierno central a la prioridad a Chancay. A Chancay. La petroquímica, Marcona. Es decir, todos los proyectos que necesita Arequipa simplemente no están siendo peleados por ese gobierno. Misteriosamente Arequipa no es muy tomada en cuenta y sin ir muy lejos a algo más reciente que de repente va en paralelo, queríamos un estado de emergencia aunque sea para la ciudad de Arequipa por la delincuencia, tampoco nos han visto, nos pasean los ministros y es que la autoridad no se pone fuerte. O sea, ahí la autoridad regional, los alcaldes provinciales deberían ponerse fuerte como el gobierno central. No sé cuál es la animadversión que a veces tiene la gobernadora, bueno, la que nuestra gobernante que es Ina Boluarte, pero sí estamos preocupados porque más que si va a sope para cuándo, ¿no? En fin, lo de Corrío, no sé cuánto más va a demorar, que es muy importante también para la región. Y no solo para la región Arequipa, sino para todo el sur. Son proyectos grandes e importantes. Ahora, la coordinadora político-social. Muchos van a pensar, ustedes son de una facción más de izquierda, pero ¿está politizada directamente o no está politizada? Porque ya ahora todo el mundo, como saben que en el año 2026 hay elecciones nacionales y regionales, piensan que ya cada uno está tomando partido por un movimiento o una agrupación política. Mira, la coordinadora política-social nace en el año 2010. Nosotros hemos estado peleando por estos proyectos estratégicos que Arequipa necesita, por el tema de educación, por el tema de salud. Y justamente por esa misma razón apoyamos que la decisión del gobernador esté orientado a darle prioridad al tema de salud, al tema de educación. Y tú, Álvaro, conoces muy bien la realidad de Arequipa. Hospitales, trabados. O sea, Marisa Campos, olvidado. No se destraba ese proyecto. Los cuatro carriles, igual. El año pasado se inauguró el puente Paxa de Perú Arbol. ¿Para qué inauguras una obra si no lo vas a utilizar? Sí, es terrible lo que pasa con los emociones duros críticos del gobernador. Pero para terminar, a mí me sorprende la pasividad de algunos consejeros. O sea, sí, Guamantuma lo hemos escuchado, por ahí el señor Linares, Fernando Cornejo, el presidente del Consejo Regional, algo ha dicho, ¿no? Que sí, pero no. Pero tampoco vemos que hay una presión. O sea, ya, pues vengan, vamos a debatir, tráiganos este documento que está circulando, que se debate en el Consejo Regional, poner un estate quieto al gobernador, porque él no puede tomar a nombre del gore esta situación tan a la ligera, que se debate en el Consejo Regional, que se vayan a Lima, no sé, que presionen también con la PCM, el Ministerio de Agricultura. Pero no vemos que hay esa presión de varios consejeros tampoco. Bueno, no lo hay. Por eso es que el día de ayer le hemos mencionado a César Guamantuma como presidente de la Comisión de Infraestructura, de que estamos solicitando una reunión con los miembros que integran esta comisión. Entonces, ojalá es que se nos pueda dar la oportunidad que los técnicos, tanto legales como financieros de la Coordinadora Política Social, donde está el doctor Walter Paz, a quien debes conocerlo, el Vigyan, que es uno de los técnicos, entonces puedan exponer y decirle por qué el proyecto Más que Sivas no debe ir desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista legal. O sea, debe ir, pero no de esta forma. O sea, sí debe ir, pero de repente no es la forma de encaminar directamente al gobierno. Ahora, no está mal que el gobierno quiera apoyar. O sea, yo creo que ese lado va muy bien. El problema es esa moral, ya yo los chicharrones, porque una vez que estén las tierras, ¿a dónde van a ir a parar? O sea, porque eso es plata, es oro. Esas tierras son oro en este momento, como está la situación, y el costo de cada parcela, ¿no? Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Estaremos al pendiente, vamos a ver si por ahí entra y todo otra semana a los consejeros regionales, y les pediremos, pues, una explicación y que ejerzan presión contra Roel Sánchez y que lo citen, pues, ¿no? Que vaya y den una explicación también en estos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y me alegra más bien de que ustedes estén tomando estos puntos que son de beneficio para la población arequipeña. Como siempre, muy amable, gracias. Me toca la pausa, retornamos en Hable el Pueblo aquí en CNT Televisión.